Y luego de ese gran trabajo de Alberto en el departamento de Potosí, estos subservidores, Edgar López y Ariel Narváez en el trabajo de cámaras, les mostramos a continuación un resumen de nuestro recorrido de tres días en el departamento de Oruro, a propósito de la gran quinoa real. Comenzamos el mismo en la comunidad de Chayapata, donde el INIAF tiene una estación experimental en la que se hacen estudios de fertilizantes orgánicos que luego son traducidos en experiencias y fortalecimientos a los productores de la zona. En donde hemos visto, por ejemplo, esta variedad Toledo, que el tamaño de la panoja es bastante significativo y estimando los rendimientos al final de la cosecha vamos a tener aproximadamente unos 30 quintales por hectárea. Los casi dos metros de altura que alcanza la planta de quinoa en estos predios experimentales del INIAF, uno de los brazos operativos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, son la evidencia incontrastable de que los fertilizantes orgánicos son el remedio natural de toda la producción quinoera. Y ahora, señoras y señores, en este maravilloso manto multicolor, estamos en la capital de la quinoa real, Salinas. Salinas es la encantadora comunidad, capital de la provincia del mismo nombre, que se encuentra a siete horas de viaje terrestre de Oruro. Es la capital de la quinoa real, pero también exhibe impresionantes atractivos turísticos, como estas ruinas de lo que, en la época colonial española, eran una fundidora de metales preciosos que eran explotados en la zona. O los volcanes dormidos Corocoro y Tunupa, este último del cual se tejen muchas historias y leyendas. Estas son las aguas minerales que provienen de las más altas superficies rocosas de Salinas y son rescatadas para el consumo público en esta vertiente. Apenas es probada, se comprueba que tiene un gusto familiar diferente y su fama de bondades medicinales. Comienza a tomar crédito inmediatamente. Tiene un sabor a sales minerales. Sí, tiene un sabor a cacelsel. A otros diez minutos en vehículo y luego media hora de escalar a pie esta empinada pendiente, se encuentran los chulpajares. Una fuerte muestra de restos óseos perfectamente conservados en el tiempo y que pertenecerían a miembros de familias de civilizaciones prehispánicas. Son el culmen de este sitio arqueológico de la comuna salineña. Los restos humanos momificados, los utensilios ancestrales del mismo pueblo y el misterio que encierra esta cultura son un desafío para el turismo de todas las latitudes. Invitamos a todos los turistas, ya sean del país o del exterior, a que puedan visitarnos porque no solo es esto, tenemos mucho más para ofrecerles. En esta salina se produce la mejor quinoa del mundo, la quinoa real, que se cultiva en doce ecotipos o subvariedades como las quinoas negra, blanca, toledo y otras. Don Felipe Janco prepara todos los años cuidadosamente la tierra, primero con un trabajo de ablandamiento y enseguida con un abonado orgánico que le implica unas siete camionadas diseminadas por hectárea. Su esfuerzo lo ha convertido en el mayor productor del país y por ello se somete permanentemente a los controles y certificación del Ministerio de Desarrollo Rural y de las propias empresas extranjeras que verifiquen in situ la calidad orgánica de la quinoa que importan a sus países. La asistencia técnica que da el INIAFA a los productores ha redundado en la optimización de sus métodos de uso y conservación del suelo, transformando la aridez de los campos en fértiles espacios que hacen de la región una bandera de la mayor y mejor producción del grano alimenticio más completo que se conozca. ¿Y se cosecha por hectárea alrededor de cuántas toneladas o quintales? En quintales prácticamente eso mucho depende del factor del suelo, pero estamos de un suelo fértil se puede cosechar de 25 a 30 quintales por hectárea. ¿Y el mercado cuánto paga por quintal de esta quinoa, por ejemplo, que es? En ese momento el precio está sobre los 850 el quintal de quinoa. ¿Buen negocio? Buen negocio, sí. 46.000 hectáreas de las 104.000 que este año se han sembrado a nivel nacional están en Oruro. Los altos precios que pagan los mercados norteamericanos y europeos han provocado una suerte de competencia febril por su cultivo, dado que hasta no hace más de un año la frontera agrícola alcanzaba solo a las 69.000 hectáreas. Las políticas de gobierno ahora también se concentran en lograr concienciar a los productores en torno a un aprovechamiento sostenible de la tierra en la expansión de cada campaña de siembra. Bueno, el suelo en este lugar se caracteriza porque es un suelo franco arenoso y tiene que tener bastante materia orgánica. ¿Así tiene que ser? Así tiene que ser para tener esta producción. Muchos productores de la región que cultivan hortalizas de primera necesidad en la carasta familiar están empeñados en hacer lo mismo con la quinoa. ¿Es mejor negocio la quinoa? Mejor, mejor negocio. ¿Ah? Mejor negocio. Sí. Aprovechando nuestra estadía en las hermosas salinas, construyendo desarrollo productivo, se sometió a las habilidades culinarias de doña Maura, quien a base de quinoa preparó pisara con ahogaditos de carne de llama, uno de los varios platos que pueden deleitar el más exigente paladar. A ver, momento de servirse y saborearlo. Exquisito. Inigualable. ¿O no, muchachos? Especial. ¿Qué te pareció? En los mercados populares de Oruro, la venta de comidas en base a quinoa se posiciona con más fuerza. Bueno, es uno de mis vicios. Pero Doniza ha convertido su consumo de quinoa en un vicio no solo por sus irrefutables propiedades nutricionales, sino porque también es el producto perfecto para conservar el cuerpo en perfectas condiciones físicas, es decir, un adelgazamiento natural y fortalecido. Mira, imagínese, yo consumo bastante quinoa, pero no tengo ningún otro problema más de salud, ¿no? Tampoco hay ese problema de obesidad ni tampoco estar mal, o sea. Reconocido mundialmente como un recurso natural alimentario, a diferencia de otros cereales, la quinoa contiene altos grados de calcio, fósforo y otras sustancias que la hacen el grano perfecto para la mejor nutrición del hombre, muy por encima del arroz y el trigo, por ejemplo. Su riqueza es solo comparable con la leche. Hoy en día, una lagüita de quinoa dura muy poco en los puestos de venta. Me falta tiempo, no alcanza. Una hora antes de llegar a la comunidad de Salinas, sobre la misma carretera, se encuentra esta figura que se asemeja a un estadio de fútbol. Según los moradores de la zona, es un cráter provocado por el impacto de una parte de un meteorito que cayera hace millones de años. Incluso han venido científicos de otros países a investigarlo, dicen los testimonios de los lugareños, que ya no se sorprenden al ver cómo el color del agua de su laguna cambia varias veces en el día. La quinoa germina aquí, ajena a cualquier acontecimiento histórico de la naturaleza, haciendo gala de su resistencia a las adversidades climáticas más duras. Puede verse piedras carbonizadas, que evidentemente que ha habido un fuego que ha caído por este lado y ha quemado y ha fundido en algunas partes la piedra. Aunque la quinoa es altamente resistente a las plagas agrícolas, su cuidado siempre demanda una atención especial y fuera de cualquier sustancia química. Don Felipe muestra cómo, con recursos naturales del lugar, elabora un plaguicida orgánico que combate eficazmente a los gusanos destructores de la planta. Molidas las hierbas, estas son hervidas y luego echadas a un tanque con el que se fumiga toda la plantación de química. Cuando yo lo preparo, la muña, la ñaca, la humatola, todo lo de leña son pepas de locoto. Con eso lo fumigamos como el olor, salen los gusanos, caen al suelo. Volviendo al centro de la comunidad, autoridades originarias y productores nos recibieron y mostraron su propia planta de acopio y procesamiento. Es bienvenido a este planta procesador y a Marcas Salinas. En esta área inicia la transformación del grano. Las máquinas son operadas por personal contratado y capacitado para este efecto. En otro ambiente se produce el lavado de las variedades seleccionadas dentro de un delicado tratamiento para obtener el máximo de calidad antes de ingresar a la otra fase. Ni siquiera el líquido residual de esta acción es desperdiciado. Ha sido comprobada su efectividad en el lavado de ropa. Si su contenido proteico supera ampliamente al trigo, cebada, arroz, maíz y avena, su procesamiento debe guardar todas las exigencias que demanda una certificación. En esta última máquina de la cadena se hace el embolsado y costura del producto final. Después de este paso, lo que viene es la exportación y distribución también en el mercado interno. Al lado de su planta procesadora están los ambientes en los que se fabrica, artesanalmente aún, el valor agregado de la materia prima a cargo de mujeres campesinas productoras. Embolsamos a las bolsitas y luego los sellamos. Ya está sellado, ya para vender. Muy cerca de ellas y aplicando el mandato de la educación productiva, alumnos de la educación alternativa ya tienen máquinas industriales con las que preparan pan y varios otros derivados en base a la quinoa, producción que abastece su mercado local. El propósito es de rescatar el recurso importante que es la quinoa y los derivados. Todos estos hermanos agradecen la asistencia del gobierno hasta ahora. Sin embargo, piden un mayor apoyo tendiente a consolidar la industrialización desde su punto de origen, Salinas. El gobierno aclara que viene haciéndolo a través de distintos programas y entidades bancarias. Es cuestión de que los productores puedan acercarse a estas entidades y estas entidades responder a lo que es esta demanda de productos. Desde Salinas, quinoa real, para Bolivia y el mundo. Elado de quinoa, riquísimo realmente. Estamos ahora en la capital del pagador, Oruro, en el lanzamiento del año internacional de la quinoa. Los helados están hechos a base de leche y quinoa. Están deliciosos. Todo, todo es con quinoa. Y es que son tantas las cosas que se pueden hacer con la quinoa. Que esta feria, organizada por diferentes instancias del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en la plaza 10 de febrero, se lució con un mosaico de todo. Energizantes, por ejemplo. A ver, no hay comparación porque esto es un producto más natural por la quinoa. La quinoa, como todos sabemos, es fuente de proteínas, de aminoácidos. Hermosos adornos hechos con el tallo y manoja de la planta y que cuenta con mercados internacionales. Estamos en Estados Unidos, hemos mandado a Suecia. Para proteger el pelo, un grupo de estudiantes mezcló la quinoa con la sábila y asegura haber sacado el shampoo ideal en ese propósito. Hemos hecho la prueba antes de traerlo a la venta. Y como puede ver, ahí no se ha ido resultando el shampoo de quinoa. Pomadas mentisán y protectoras de la piel son productos de quinoa. Estos finos detalles artesanales con la utilización del grano no pasaron desapercibidos para el masivo público que participó del evento. Este comerciante vende semilla de quinoa. Cada una de estas bolsas de 7 kilos cuesta 420 bolivianos y alcanza para sembrar una hectárea del producto. Bolivia lideriza la producción y exportación de la quinoa con su propuesta estrella, la quinoa real. Se estima en más de 75 millones de dólares el monto que exporta con el grano sagrado. Organismos internacionales como la FAO reconocen en la quinoa a una solución a la desnutrición humana. Definitivamente la quinoa es una garantía de seguridad alimentaria. Ciudadanos de otros países secundan sus admirables bondades. En Salinas, los productores se ponen en la vidriera modelo de lo que hace la quinoa en nuestro organismo. El que come quinoa vive más años. Quien no consume quinoa está como desnutrido, flaco. Mientras cuando uno come quinoa es más fuerte y más resistente. ¿Usted es el ejemplo? Claro, yo siempre consumo quinoa. ¿En todo? Refresco de quinoa, sopa de quinoa, grameado de quinoa. Siempre fuerte. Siempre fuerte. Y estoy a esta edad y sigo fuerte. Consumamos quinoa real, más salud y larga vida. Y con esta impresionante, maravillosa vista panorámica, alrededor de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Nos despedimos agradeciendo la deferencia de su atención de Construyendo Desarrollo Productivo. Hasta la próxima y que viva la gran quinoa real. Gracias.